De regreso a Soberanía Popular, Eric Hernández Machado es el nuevo coordinador de participación ciudadana y como es una persona no conocida en el manejo a nivel de la opinión pública, él quiso venir a dar un golpe de efecto publicitario para que todo el mundo sepa quién es él. Y para que la gente se interese en saber quién es él. Y se le ocurrió nada más y nada menos que venir a tentar contra uno de los actos democráticos más nobles a nivel de comunicación pública y a nivel también de rendición de cuenta de un jefe de Estado. Y es solicitando en nombre de participación ciudadana de que el presidente suspendiera las semanales. Todo el mundo aquí sabe lo que son las semanales, lo que han sido, que no es más que la democratización de la comunicación de la comunicación que estaba cercada aquí. Estaba cercenada, amordazada y estaba en una condición de exclusividad y monopolio de los sectores de poder de este país. Y por eso usted ve que aquí se cometían tantos abusos y no llegaba al oído de los jefes de Estado, ni siquiera tampoco de la opinión pública. Muchos abusos que se cometían aquí. Aquí cualquier capitán mayor secuestraba a un infeliz y se lo llevaba de cárcel en cárcel dándole golpes porque cometió la ofensa de enamorarle a una hija o de quitarle a una mujer. Aquí cualquiera le ponía un kilo, gramo de droga a cualquier ciudadano y las cárceles están llenas de casos de eso a 20 años, 30 años. Y también se cometían muchos abusos de abusadores que le daban golpiza a sus parejas, entre otros que bajo el manto de la impunidad, de la oscuridad, el ocurantismo a nivel comunicacional, se dedicaron toda una vida a chantajear, extorsionar, a vivir por debajo, all the ground del mundo de la delincuencia, del narcotráfico, en maridaje, pidiendo, exhibiéndose en el IEC, exhibiéndose en lugares públicos, exhibiéndose en cigarros, café. Y no pasaba nada porque no existía la magia y la democratización de la información. Pero eso se encargaron los guruses de la tecnología de empezar a ponerle esa herramienta en las manos a los ciudadanos del mundo. Y los ciudadanos del mundo nos empoderamos y empezamos a usar esa tecnología de fácil acceso y también de fácil práctica. Que hasta nuestros ancianos y nuestros amigos analfabetos que no estudiaron, pero el intuito, ese homo sapien que sale, ¿verdad?, de la naturaleza humana, sabe que nada más compresionar un botoncito y usted dejarlo presionado, usted puede hablar ahí, como sea que usted hable, en el argot que usted hable, con la falta de los acentos, las S, y también con su regionalismo, y soltar ese botoncito y eso se va a hacer público. Y ahí usted tiene voz y tiene expresión de difusión. Y hay gente que no hay forma, mi compadre y yo tenemos un amigo que se llama Goyón, que es ya regidor electo y carece de una formación académica, pero se comunica. Pero su trabajo habla por él, un comunitario envidiable, una cosa que no tiene descanso en el trabajo por los demás. Y con un celularcito que él sabe mandar, voicemail, ha conectado y llama a los programas y se ha hecho una figura y hasta un comunicador, siendo una persona carente académicamente de conocimientos. Y la comunidad votó por él y es regidor y este que está aquí le va a mandar a hacer su traje en Casimir inglés para que vaya representado y a representar a una comunidad. Entonces, como ya se democratizó eso y es una realidad, el presidente de la república, que eso es lo que no le perdona participación ciudadana y mucho menos este señor de nombre Hernández Machado, que yo lo voy a ayudar para que cumpla su cometido y su propósito que es darse a conocer. Entonces, vuelve y póngalo ahí este señor para que la gente lo conozca, tenga su momento de fama y para que la gente pueda también hacerlo y manejarlo de manera pública. Porque, en definitiva, todo el que llega ahí quiera hacer una impronta y quiera hacerse una figura pública. ¿Para qué? Para cuando venga la repartidera, la transición, entonces ellos ir con su forder debajo del brazo a promover a sus acólitos a cargos importantes como embajada, como compra-contrataciones y otros temas más de interés. Yo quiero saludar a Luis Miñoso del Banco de Reserva, el mejor relacionado al público que tiene una institución, compadre. Luis Miñoso, sí. Aproveché ahí que me está llamando para decirle que estoy en el aire y que lo voy a llamar ahora, pero no quiero dejar de decir que es de esta familia, Luis Miñoso, de Teleradio América. Tiene un programa aquí y que es un gran profesional. Estudiamos juntos, Luis Miñoso y yo, compadre. Cuatro años uno al lado del otro. Así que nos conocemos hasta con mirarnos. Porque así era que nos hacía, yo le decía la pregunta, hacíamos los chivos así. Yo le llenaba el examen, no él a mí, para que usted no se equivoque. ¿A dónde? No, yo a él. Así para él sabía lo que tenía que poner. Mire, le decía que este señor quiere su momento de fama, ya se lo estamos dando, quiere también su tajada de lo que es la administración y los órganos del Estado, las instituciones públicas, el cuerpo diplomático, y él quiere manejar esa cuota. ¿Y cuántos votos? No sé cuántos votos ellos aportan, no sé cuántos, no son medibles, y hacen su trabajo a la democracia, porque el concepto de participación ciudadana y de clase y sociedad civil es un concepto muy noble, que viene de allá, de Francia, ¿verdad? Que es el equilibrio entre gobernantes y gobernados, en un papel de ser críticos y profesar por políticas públicas que vayan acorde a que las riquezas tengan una justa redistribución en todos los niveles y todos los sectores. La participación ciudadana de aquí es fomentada por los sectores de poder para hacer un muro de contención a favor de sus intereses y ellos, con esa cuantiosa logística que manejan, se patrocinan, se posicionan y también van al poder político a buscar tajadas. Participación ciudadana dejó hace mucho de ser la voz cantante en proyectos de ley, en opinar. Tú no ves que ellos no opinan en nada en el código procesal penal porque tienen sus intereses ahí y no quieren chocar ni con la iglesia y tampoco quieren chocar con la feminista y los sectores que son pro las tres causales. Mejor se meten a los temas políticos, a los temas de Estados, a los temas de los poderes del Estado y también hacen opinión en lo que sea el momento noticioso. Entonces ellos quieren amordazar al presidente de la República que tiene un mandato constitucional hasta el 16 de agosto del 2024. El presidente no cesa, el presidente no se divide del candidato. El candidato tiene una ley de partidos políticos que limita sus acciones ante lo que es sus funciones como jefe de Estado. Pero a nivel político, a nivel de Estado, el presidente no se le ata la mano, mucho menos la boca. El presidente tiene voz y mando. El presidente es la cabeza del Estado y el presidente solamente cesa cuando el soberano vota en contra y la fecha de transición ahí mismo queda ya disuelta lo que es su mandato. Entonces, yo no sé cómo esta gente quiere extrapolarse y quieren sobreponerse a lo que son los mandatos constitucionales, a sabiendas, que son gallo locadas, que están ahí patrocinando y promoviendo. Y yo le pelo de una vez, yo le pelo el maíz de una vez. Ellos no son desconocedores de que son cosas improcedentes. Es que andan buscando esto, poner tema de debate para que salga su nombre, para que salga su agradable rostro, un rostro medio a lo Freddy Beragoico, medio simpático. ¿Para qué? Para que sepan, compadre, que hay un nuevo Chery en la ciudad. Para que sepan que acaba de llegar un nuevo comandante de lo que es la tropa de participación ciudadana y que ya lo que participación ciudadana tiene como representación en el pastel del poder, entonces en la transición él va a emitir su lista. ¿Para que cambien a quién? Para que cambien a Juan Bolívar Díaz, para que cambien al de compra y contrataciones, para que cambien al que está allá en RTD, para que cambien a los que están en diferentes embajadas, para que cambien todo lo que son sociedad civil, pero que ya hay una nueva gerencia. Entonces, las semanales, el presidente fue claro ayer y dijo tajantemente que no está obligado, que no está obligado y que no va a acoger la solicitud hecha en ese movimiento para que suspenda la semanal hasta pasadas las elecciones del 19 por entender que es una promoción electoral y que eso es falso, que él está abierto al escrutinio de toda la sociedad y que él está abierto a mantener informada la sociedad semana tras semana de los temas fundamentales y que ahí no se coacciona, no se coarta, ni se amordaza a ningún periodista. El tema de la semanal no era la cárcel de la Victoria, ¿verdad? Era un tema relacionado con instituciones de políticas públicas y una periodista se paró ahí y preguntó sobre la nueva cárcel de la Victoria y las parras y el presidente de la República tuvo que responder en ese sentido y explicar que la desgracia que ha pasado ahí en la cárcel de la Victoria tenía 30 años que no debió existir esa cárcel. Luis Abinadel tiene 3 años y apenas meses y encontró en su transición esa cárcel con un problema judicial que le impedía ponerle un dedo a esa cárcel que ya había sido inaugurada pero inaugurada sin terminar ahí a quemarropa cuando Danilo se iba que quería dar la imagen de que iba a terminar en un background en una buena racha de entregas de obras al país pero inmediatamente vino el expediente de Jan Alain del Ministerio Público y todo eso fue suspendido por orden judicial un poder diferente un juez es que prohíbe que se le ponga la mano porque es objeto de un cuerpo de delito a la gente hay que hablarle claro porque esto demagogo y esta oposición rancia agarra cualquier elemento de confusión de confusión para tratar de llevar un mensaje negativo distorsionado y mentiroso a la sociedad dominicana a eso no se le puso la mano no porque Luis se haya desinteresado de la suerte de los presos todo lo contrario nunca los presos han tenido mayores condiciones en comida en trato también a nivel del voto que ahora van a poder votar si es así entonces Luis no marcara lo que está marcando en la prisión carcelaria si fuera así entonces para terminar aquí yo pienso que fue un exceso de participación ciudadana del señor Eris Hernández que debe de reconsiderar su reinsistencia ¿verdad? porque él insiste en su petición que es una petición totalmente carente de todos los elementos de todo de todos los elementos hasta de la lógica porque porque usted quiere amordazar ahora a esos periodistas a estos comunicadores a esos muchachos de las redes sociales a esos influencers a esos youtubers que tienen la oportunidad de ver un presidente y ahí agarró Tolentino y Tolentino tuvo la osadía de decirle al presidente le debe estar miércoles para que su servicio de inteligencia le expliquen lo de un delincuente que se ha egrimido como ley batuta y constitución en equibarrio y que ha matado 30 Tolentino sabe hasta que ha matado 30 y emplaza al presidente a darle hasta el miércoles para que el presidente y los servicios de inteligencia le den el informe que ya Tolentino tiene o de lo contrario el próximo lunes va a ir para dárselo a él eso no es democracia eso es democracia yo creo que eso es hasta un exceso de democracia pero la democracia la democracia es plena la democracia no tiene límite y la democracia se combate usted sabe con que mi compadre con más democracia y por eso el presidente se ríe y agarra a Tolentino hace su discurso se pronuncia se sienta y el presidente le responde y dice si Tolentino vamos a investigar entonces que otro presidente había hecho eso entonces si que el señor Hernández Machado yo le voy a decir una palabra que le dijo Balaguer al candidato a vicepresidente compadre Álvarez Fernando Álvarez que hizo una osadía de tratar de de ligar a Balaguer en corrupción y le dijo Balaguer se acaba de hacer pupú fuera del cajón no es así así mismo le pasó diga usted bueno yo creo que sí que usted tiene hablado en la diana con relación a participación ciudadana no paraba a Danilo cuando la reelección de la visita sorpresa lo que pasa es que es un presidente transparente un presidente que le informa al país todo lo que está ocurriendo en el país el presidente que a diferencia de los demás presidentes que estuvieron ejerciendo el poder anteriormente que no hablaban con nadie que no se dirigían al país este es un presidente que le informa al país y le da la oportunidad a los periodistas que vayan y cuestionen a la ejecutoria del gobierno entonces eso no está prohibido señor Hernández yo creo que ustedes juegan un papel fundamental en el fortalecimiento de la democracia pero creo que a veces cometen exceso y este es uno de ellos yo creo que ustedes se traslimitan a lo que les corresponde ¿eh? entonces yo creo que ustedes deben de de analizar su actuación porque ustedes no pueden amordazar a un gobierno ustedes no pueden trazarle pauta a un gobierno para eso ustedes saben lo que tienen que hacer que siempre se lo hemos dicho aquí también conformar un partido político participar en unas elecciones vender su propuesta y si el soberano lo elige entonces ustedes implementan lo que ustedes entiendan pero el presidente de la república hasta el 16 de agosto del 2024 con una continuación hasta el 16 de agosto del 2028 es Luis Abinader Corona así que ya ustedes saben cada quien que juegue su papel pero de forma independiente usted no puede amordazar al presidente de la república que está investido como tal de un mandato constitucional que lo protege en ese sentido vamos una pausa cuando retornemos vamos a hablar del debate mi compadre y vamos a ver por qué dejaron a Miguel se quedó Miguel Cholito en el hotel por qué dejaron a Miguel Valga fuera del debate cuando su partido es mayoritario la medida no pudo haber sido las elecciones pasadas sino las presidenciales pasadas volvemos en breve nosotros somos soberanía popular